Buen día para todos, ya nos comunicamos con nuestro móvil, hay una conferencia de prensa por los dichos del gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, en relación a las penas de los represores. Exactamente, lo que dijo es que habría que cambiar información por reducción de esas penas y por eso los organismos dan esta conferencia. Silvia. De los 30.000, esas apreciaciones que ha hecho. Eso lo va a querer. Ha calificado de declaraciones terroríficas las del gobernador de la provincia de Córdoba y Tatia Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, de abominables. En este momento es Paula Marone, representante de Hijos, la que está manifestando justamente su parecer después de la lectura de un documento de repudio a lo señalado por de la Sota. Escuchamos a Paula Marone de Hijos. ...para los familiares solamente o para los 30.000 desaparecidos, sino para todo el pueblo argentino. Y los juicios de lesa humanidad sientan las bases de qué tipo de país nosotros queremos vivir. Para nosotros, para nuestros hijos y para todo el pueblo argentino. Que el gobernador de la Sota haya hecho estas declaraciones. En este momento nosotros lo adjudicamos a una absoluta campaña política, a un posicionamiento y a un tipo de electorado al que quieren apuntar. Nosotros reivindicamos la política como herramienta de transformación, pero realmente nos dan mucha lástima los políticos que son empleados del poder económico. Porque nosotros lo enmarcamos en esta disputa aparente contra el grupo Clarín, el posicionamiento de Macri, la supuesta falta de libertad de expresión, que ahora libertad de expresión resulta que es defender a las empresas privadas. Y creemos que en esto se enmarcan los dichos de la Sota. No nos parecen de ninguna manera ni sorpresivos, ni que respondan a otra cosa que no sea esta. Y queremos decir esto, nos dan mucha lástima los políticos que son empleados del poder económico. Porque nosotros respetamos todas las posiciones políticas de derecha a izquierda, absolutamente todas, porque creemos en la política. Ahora, en la política como empleados de grupos económicos nos da una profunda tristeza. Una profunda tristeza y esto lo queremos decir. Y otro punto muy importante es que acá hay mucho más. Nosotros no nos vamos a parar. Faltan un montón de nietos, faltan 400 nietos que todavía no nos han dicho dónde están. Falta saber dónde están todos los cuerpos de nuestros padres. Falta saber dónde han estado un montón de desaparecidos. Digo, esto sigue, esto sigue, esto continúa y esto no es para pocos, esto es para todo el pueblo argentino y para sentar. Finalmente, las bases... La palabra de una de las representantes de hijos allí en la conferencia de prensa de organismos de derechos humanos. Enseguida volvemos allí a la sede de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora con Silvia Fernández.